Bienvenidos y bienvenidas a la revista huracán al día tv esta revista netamente institucional que le trae todo el quehacer de la primera universidad comunitaria intercultural en américa latina en esta semana estamos muy contentos y contentas porque estamos con un nuevo formato así que estamos con muchas actividades que se realizaron durante toda esta semana traemos informaciones desde bluefields las minas y también del recinto bill will agradecemos también a nuestros aliados estratégicos nuestros medios de comunicación el canal 22 posee imágenes de la autonomía en bill will canal 5 el canal comunitario intercultural también en bonanza está tele bonanza canal 3 en siuna tele siuna canal 28 y en nueva guinea también tenemos al canal 17 también agradecemos a noticinco en bluefields también nos puedes ver a través del canal de youtube de nuestra universidad buscanos como huracán nicaragua como ya les decía tenemos mucha información así que ya comenzamos no y no y no y y y i y i un un En Huracán, en compañía con un equipo de rectoría y bienestar estudiantil, realizaron charlas de salud sexual y también del VIH y SIDA en el recinto Bluefields. Jocelyn Flores nos informa. El equipo de UNED, en coordinación con el área de bienestar estudiantil y vicerectoría del huracán recinto Bluefields, brindaron acompañamiento a la Fundación Nicaragua con Amor, quienes visitaron a la comunidad universitaria impartiendo charlas educativas en cuanto a salud sexual y el VIH. Hay muchísimos jóvenes, porque la epidemia está concentrada en la juventud, ya les voy a decir, porque hay muchísimos jóvenes que no se hacen la prueba y que viven con el VIH. Nosotros andamos en una publicidad que dice en Nicaragua, 40% de los jóvenes entre 15 y 34 años que viven con el VIH no saben que lo tienen. ¿Cuál es la única manera en cómo podemos saber que tenemos VIH haciendo una prueba? No hay otra manera. Nosotros somos Fundación Nicaragua con Amor. Hemos venido haciendo coordinaciones con la rectoría y el cuerpo de los compañeros de los medios para hacerles pruebas rápidas a los muchachos de VIH y igual darles y brindarles información acerca de la prueba, a las estadísticas. De la charla que están impartiendo acá en la Universidad Huracán es acerca de la salud sexual y reproductiva. Es muy importante que nuestros jóvenes estén aprendiendo cada día de lo que es la sexualidad. A veces todavía existen tabúes de que padres no le dicen a sus hijos cómo cuidarse. Andan hablando de las enfermedades como el VIH-Sida. Están haciendo pruebas, en las oficinas de Uñas están haciendo pruebas del VIH-Sida, donde ellos también les hablan de cómo cuidarse, cómo aprender a usar el condón, que es una manera de cómo cuidarse de estos tipos de enfermedades de transmisión sexual. El equipo también realizó visitas a distintas comunidades aledañas a Bluefields, donde además de educación se compartieron actividades recreativas con niños y jóvenes. Visitando diferentes zonas aquí aledañas a la ciudad de Bluefields, las comunidades como San Mariano y la isla de Ramakí, dándole a los muchachos, a los jóvenes, tratando con niños, con gente adulta, diferentes tipos de actividades. Del mismo modo, la fundación hizo entrega de útiles deportivos al equipo del Movimiento Estudiantil de Huracán en su sede Bluefields. Para la revista Huracán al Día TV, Jocelyn Flores. Médicos de la UNAM León entregaron resultados de exámenes que se le hicieron a estudiantes de medicina intercultural en el recinto Bilwin. Representantes de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua UNAM León hicieron entrega de manera personal los resultados del examen clínico objetivo y estructurado a estudiantes del sexto año de la carrera de medicina intercultural de Huracán Recinto Bilwin. Tuvimos la oportunidad de estar también con el equipo que vino, con las autoridades de Huracán, como en este caso la rectora, la secretaria académica, con el secretario de salud también, y se hizo pues la imposición de todo el partido. Pero faltaba este proceso importante, ¿verdad?, que es que ustedes supieran cuáles han sido los resultados, dónde tener un muy buen resultado y dónde hay que superar. Evaluamos las habilidades médicas, más o menos está el porcentaje de su uso, evaluamos interrogatoria, examen físico, diagnóstico, tratamiento, interrelación de exámenes, procedimientos, y lo que corresponde a prevención y promoción de la salud. Los estudiantes de medicina intercultural se mostraron entusiasmados y a la vez con muchos ánimos de continuar mejorando a favor de la calidad de educación y atención a los pacientes. La primera vez que se está haciendo, creo que es un privilegio para nosotros, y espero que se siga haciendo esto en los próximos años, porque nos ha ayudado a nosotros a conocer, como es la compañera, nuestras debilidades, y bueno, fortalecernos y saber en qué podemos seguir mejorando cada día, así que me parece algo muy bueno. Me gusta que es individual, que así podré ver en qué he fallado, en qué tengo que mejorar, y, o sea, está muy detallado exactamente en lo que tengo problema, en lo que superé, me enorgullece mucho ver que en lo que sabía que estaba bien, está bien. Como les decía, estamos estrenando formato de la revista, así que hoy en el segmento extensión comunitaria intercultural, les contamos que en el recinto Las Minas se está haciendo un curso de certificación a 15 estudiantes y docentes sobre robótica educativa. Gindris Camallorga nos cuenta más. La Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense aperturó un curso de certificación de robótica Tetrix. Durante una semana, un equipo de expertos en robótica impartieron el taller de construcción y programación de robot como una herramienta para el desarrollo socioeconómico de la Costa Caribe. Es un curso de certificación en robótica a nivel de Tetrix. ¿Qué significa esto? Que los cursos de robótica están diseñados para nivel de primaria, de secundaria. Este curso está orientado y estamos haciendo uso de un laboratorio que es para educación superior, o sea que es un nivel más avanzado. Estamos en lo que es certificación Robotic Lab Academy con docentes que están desde los cuatro recintos de Huracán. El propósito es entrar al campo de la ingeniería, conocer cómo se trabaja la robótica desde un perfil de ingenieros en las distintas carreras que oferta la universidad, también cómo se puede aplicar al pensum de las carreras que puedan llevar, no una clase de robótica, sino que la robótica sea un eje transversal en las asignaturas que ellos están trabajando a lo largo de la carrera. La Universidad Huracán está consciente de que hay varias tendencias en el mundo, y en esas tendencias la universidad no puede quedarse atrás. ¿Qué quiero decir con esto? Una de las grandes tendencias es que la naturaleza del trabajo está cambiando y va a seguir cambiando. Hay mucha automatización. El mundo de la digitalización ya la tenemos hoy en día. Ustedes como Huracán son una universidad que se caracteriza por trabajar con la comunidad, beneficiar a la comunidad. Y desde esta perspectiva vemos a bien el proyecto robótica que de la Universidad Huracán se puedan aplicar proyectos que estén dando soluciones a una problemática en lo que acá se conoce en Ciuna como el triángulo minero. Como docentes que somos y parte de la academia, nos da la perspectiva a cómo involucrar a nuestros estudiantes de la Universidad Huracán, una universidad comunitaria e intercultural, darle soluciones que pueden ser aplicadas en los diferentes campos y temáticas que la misma universidad ha abordado durante todos estos años. Con este curso se pretende que la Universidad Huracán Recinto de las Minas participe en el Rally Latinoamericano de Innovación y que los estudiantes puedan hacer propuestas concretas en las Olimpiadas Nacionales de Robóticas en este 2020. Poder participar en las Olimpiadas Nacionales en septiembre de este año y por lo menos llevar algunos equipos que vayan a representar a la universidad que sean estudiantes de diferentes carreras. Se pretende que este entrenamiento que están recibiendo va a trabajarse una categoría nueva. Esa es la categoría universitaria para estudiantes de 17 a 25 años. Y esta categoría viene a beneficiar a Huracán también para que puedan ser partícipes. Informo para ustedes, Gindris Camayorga. Desde el lunes 3 hasta el miércoles 5 de febrero se realizó el taller de articulación del equipo de comunicación de Huracán. Veamos la siguiente nota. La reflexión de la acción. En el marco del proyecto Diálogos de Saberes y Haceres Fortaleciendo el Ejercicio de la Autonomía, en el Centro de Innovación Comunitario Intercultural Slilma de Huracán, Recinto Bilgui, se dio apertura al taller de articulación del equipo de comunicación de la institución. Dicha actividad es dirigida por la magnífica rectora, doctora Altajuquer Blanford, con el propósito de compartir la planificación anual, además de la articulación de trabajos de los comunicadores y comunicadoras de esta Casa de Estudios Superiores. Estamos preparando ahora la nueva planificación que es de 10 años, 2019-2030. En vista de que algunas cosas que tenemos que mejorar, que tenemos que asegurar, lo podamos hacer bien. Los comunicadores y comunicadoras interculturales de la universidad son un área fundamental para que la universidad pueda convertirse en esa única y sola universidad. El principal objetivo del encuentro es identificar los procesos realizados en materia de comunicación intercultural, avances, desafíos, expectativas y compromisos para el caminar de la comunicación institucional. Estos procesos son de suma importancia, ya que de esta forma, al articularnos, nosotros vamos a hacerles saber a la comunidad cuáles son los procesos dentro de la educación superior que la Universidad Huracán está desarrollando, basado en la genia que existe en el territorio. El objetivo principal es la articulación que debemos de tener todos en Huracán para poder unificar criterios y poder empujar todo un proyecto de comunicación y divulgación de lo que corresponde al quehacer de Huracán como universidad comunitaria e intercultural. Poder contar con una estrategia que financia las diferentes actividades que genera la universidad y poder fortalecer nuestra coordinación con el Canal 22. Realmente, los compañeros y compañeras estén empoderados del diseño de los videos que tenemos ahora los expertos en la universidad, que cada uno de ellos pueden salir fortalecidos y, por ende, la institución se fortalece. Durante el taller se concentran diversos mecanismos de funcionamiento para seguir coordinando la divulgación desde el Instituto de Comunicación Intercultural, así como el acompañamiento a los laboratorios de comunicación. En el segundo día del taller de articulación del equipo de comunicación, los comunicadores y comunicadoras pudieron expresar sobre la planificación anual de todo el equipo. Veamos. Amantísimo Padre Celestial, en esta mañana estamos reunidos aquí en la Casa de Innovación. En el segundo día del taller de articulación del equipo de comunicación de la Huracán, se fundamentan espacios de planificación, concertación y del caminar, de la visibilización del quehacer de la universidad. Trabajando con más fortaleza, trabajando con más decisión y, sobre todo, teniendo en cuenta que somos los medios comunitarios de la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe. Estar más decididos dentro de nuestro trabajo, de nuestro creacer, cuidar más a detalle todo lo que hacemos, porque cabe mencionar que no solo somos las personas que hablamos de Huracán, somos Huracán. Desde la comunicación intercultural se estructuran procesos de visibilización del buen vivir y del vivir bien de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos de la Costa Caribe de Nicaragua. Estoy participando de un encuentro de divulgadores que visibilizan el quehacer de la universidad y la institución como tal. Una experiencia linda, poder aportar también para él, de esa forma también ir enriqueciendo más la visibilización que requiere la universidad. La unión y las coordinaciones estrechas y perpetuas entre todo el equipo de la Universidad de Huracán está consiguiendo esos nuevos espacios, retos que estamos cumpliendo, y ese gran reto está siendo posible con la dirección de nuestra rectora Alta Hooker y la vinculación de Huracán con el Caribe Norte y Sur, con las regiones autónomas del Caribe nicaragüense. Hemos dicho que la articulación es un eje transversal, es un pilar fundamental. Mientras nosotros logremos articularnos como institución, logremos articularnos como área, entonces vamos a tener una mayor visibilización a nivel local, a nivel nacional y a nivel internacional. Después de este proceso de planificación anual del equipo de comunicación, se construye la articulación institucional desde las vivencias de nuestros pueblos y en el fortalecimiento de la autonomía regional. El miércoles fue un día muy especial porque comunicadores de Huracán con la red de comunicadores del gobierno regional se reunieron para aprender y desaprender sobre el proceso de la comunicación. Veamos también esta nota. Como parte del encuentro de comunicadores interculturales con el propósito de fortalecer la autonomía regional, en el tercer día del encuentro de articulación se contó con la participación de las y los comunicadores del gobierno regional y el equipo de comunicación de la Huracán. A nosotros como gobierno es de mucho interés el tema de la comunicación para llevar mensajes a nuestra población en los diferentes idiomas locales que tenemos. Vamos a establecer un convenio de colaboración que nos va a permitir fortalecer capacidades y tener una idea más clara de cómo vamos a abordar. Eso nos va a permitir llegar a más gente, tener un enfoque más integral de trabajo, y profundizar. Muestra oportunidad es agregar a los niños, la radio y la televisión, la televisión y las escuelas, las situaciones de la educación. Tenemos una experiencia de que tenemos que tener una experiencia en la que tenemos. Se nos ayudó, se nos ayudó a hacer una experiencia en la que tenemos una hermita, una manera de hacer que la educación y la educación. Para esta experiencia, se nos ayudó a hacer una experiencia de que tenemos. En este, se presentaron los procesos e impactos desde el diseño gráfico intercultural, así como la realización de producciones audiovisuales con enfoque intercultural. Siempre es bueno adquirir nuevos conocimientos y eso fue lo que tuvimos el día de hoy. En mi caso, aprendí los tipos de formatos que se utilizan y los que debemos utilizar nosotros para estar en el mercado de la televisión. Eso es algo muy importante que aprendí el día de hoy en esta capacitación. Comenzamos ese taller con los comunicadores y comunicadoras interculturales del gobierno regional y de Huracán. La idea es que realmente con la fortaleza de ambos equipos podemos irradiar la autonomía a los pobladores de la costa caribe. Yo me emocioné mucho cuando vi cuántos jóvenes comunicadores y comunicadoras hay entre Huracán y el gobierno autónomo. Son muchachos con mucha disposición, mucha energía y muy buenas ideas. Son creativos e innovadores. Ha sido un trabajo realmente ya de años de venir buscando cómo trabajar en conjunto el tema de nuestras comunidades indígenas, sobre todo. Entender sus procesos, entender los conflictos para poder ver cómo vamos dándole solución y no solo en el aspecto educativo, sino en toda la integralidad. En el caminar de la comunicación intercultural se materializan los sueños, aspiraciones y acompañamiento de los pueblos indígenas, afrodescendientes y mestizos de la costa caribe de Nicaragua. Es por ello que se realizó la presentación del Plan de Comunicación del VIH-Sida para aportar en la disminución de casos de la enfermedad desde la medicina tradicional bajo una estrategia comunicacional. Al final de este taller también se expuso sobre la línea editorial, esta es una herramienta que comunicadores y comunicadoras interculturales de Huracán utilizarían para la redacción de notas después de ser aprobada en el Consejo Universitario de Huracán. Como parte de las actividades de ordenamiento y sinergia de trabajos entre el área de comunicación de la Huracán, en el taller de articulación del equipo de comunicación de la universidad, se hizo la presentación de la propuesta de la línea editorial de comunicación intercultural, documento que una vez aprobado en el Consejo Universitario de Huracán, el equipo de comunicación interculturales tendrán que ser guiados por la misma para la realización de sus notas informativas. Ya con este proceso estamos más articulados. La línea que tenemos que seguir desde la universidad para los laboratorios de comunicación es esa línea, esa guía que tenemos. Ahora todos podemos publicar en esa línea que se creó de cara a que somos una misma institución. Es algo súper interesante, esa articulación que ahora tenemos con los medios de comunicación de la universidad de Huracán. Estas son herramientas de fortalecimiento, de creación y recreación de saberes y haceres para la visibilización de manera efectiva sobre el cumplimiento de la filosofía institucional. Una línea editorial que hemos conocido y consensuado en esta oportunidad, creo que es la oportunidad que nos permite tener una identidad única dentro de la institución, pero además que nos reafirma ese compromiso y ese seguir trabajando por y para la universidad que somos y que queremos lograr ser, que es la universidad mejor del país y que estamos caminando con pasos firmes sabiendo que estamos en un quinto lugar. La Huracán es una institución comprometida con el desarrollo del proyecto de la autonomía regional, además de promover una educación superior intercultural con pertinencia y calidad. Es ahí donde los comunicadores y comunicadoras tienen el reto de visibilizar el quehacer institucional. De esta manera hemos llegado a la parte final de esta edición de la revista Huracán al Día TV. Nos esperamos la próxima semana. Recuerden que estamos en varios canales. Estamos en Bilwi, en Nueva Guinea, Siuna, Bluefields y Bonanza. Además, nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube, Huracán Nicaragua, y también en Facebook como Huracán. Ahí está todo el acontecer de nuestra universidad, la Universidad de las Regiones Autónomas de la Costa Caribe Nicaragüense. Y sabías que de las 59 universidades aprobadas por el CNU, es decir, el Consejo Nacional de Universidades de Nicaragua, Huracán, está en las primeras cinco, así que estamos muy orgullosos y orgullosas de ser parte de esta familia de la universidad, de la primera universidad comunitaria intercultural en América Latina. Será hasta la próxima. Que tengan un excelente fin de semana.